Buenas, estamos aquí para enseñarles las compras que hemos hecho en primar y en décimas, ya para la vuelta al cole. Bueno, empecemos por décimas, porque Lucía, tengo que mirarla porque yo Lucía recuerdo, de repente yo siempre voy a recoger, pijamas, Martín, y conjetas de manga larga de Sara, conjetas de manga larga, pero el resto de ropa tengo que mirárselo bien, porque poca cosa más. Pero aquí a los dos muchachos, de todo, o sea, de todo. Bueno, empiezo, aumento la pierna, hijo. ¿Esto qué has de aquí? De Lucía. Ya, esto no va aquí. Nada, una pinipón que hemos comprado la muchacha. Bueno, deciros que en décimas, yo creo que todos los años hay, si te coges la sudadera, tienes sudadera y tienes pantalones, para combinarlo como tú quieras el chándal. La segunda prenda que cojas está al 50%. Martín, se ha tumbado. Ahí está, mira, ahí está. Bueno, me parió. Pero yo siempre cojo, pues, dos sudaderas y dos pantalones, para conjuntarlo. Bueno, hemos cogido a Martín la talla dos años, va a hacer en diciembre dos años, pero aunque esté grande, dice Dani, cogele mejor a tres años. La tres años estaba enorme. Y la de dos años le estaba un poquito grande, pues justo, para el invierno. Y le hemos cogido esta sudadera, que, como veis, lo veis, según una unidad, 50%. De, tenéis, de dos años a la 14. 9,99. Son de estos gorditos ya para el invierno. Gracias, Danielito. Y le hemos cogido esta sudadera, que la verdad es que me ha gustado un montón. Ha jugado con este pantalón. Que el pantalón son, la Lucía, 7,99. Pues me ha salido esto por cuatro euros. Así que esto, este es el pantalón, y queda así con la sudadera. Ahora queda muy chuli, muy conjuntado. Y el otro chándar que le he cogido a Martín, el pantalón. ¿Qué pasa? Pues por favor, esto siempre... El, ya. El pantalón es glis. La cintura se le puede coger. La cintura le está hasta grandecito a Martín. Es glis el pantalón. Y de sudadera, Esa sudadera costa 12,99. Martín, eso no. Y la sudadera va con capucha. Y es también, pues súper chula. Tiene aquí unos bolsillitos. Muy chula. A Martín de ocho anda, se los prefiero coger gorditos. Martín no va ni a la guardería, ni al core, ni nada. Pero se los prefiero coger gorditos, porque no sé a ver si se mueve, pero no tanto como los mayores, que van al colegio, que van al recreo, que juegan, que se ha puesto la calefacción en el colegio, y se agobian con esos hondos tan gordos, se agobian. Y para Alex, es la talla 14 años, tela. Le he cogido este, por ocho euros cada uno. Le he cogido este pantalón así, en negro, con la línea verde, pero, ¿y gente qué? ¿Qué? ¿Eso no se coge? ¿Eso? Claro, se rompe. Para 14 años, ¿qué pasa? Que le están largos, pero no crees que, están como tres dedos largos, se lo irban un poquito, y arreglando, y de para que de culo y cintura, le están bien, un pelín grande, pero, la talla 12, fue, el que le compañía el pasado, y es que ya, a últimos de curso, iba el nieto apretado, así que, no tiene necesidad ninguna. Y la sudadera, es así. ¿Qué? Vale, estate quieto, ahora me ayudas a enseñar las cosas. A ver, mi ceporrillo, ¿dónde estás? Te vas a caer. Bueno, este es, así, en la parte de arriba, es este, verde, fluorescente, con bolsillos, también. Y alejando, como, es tan morenito, los colores, así, fluorescente, como que, le resaltan moreno, y le queda, precioso, o sea, muy bonito le queda. ¿Y este cuánto ha sido? Este ha sido 9,99, ¿lo veis? La talla 14 años. Deciros que, en décimas, a familias numerosas, si estáis trabajando, os hacen el 5% de descuento, y si no estáis trabajando, os hacen el 10% de descuento. Fallo mío, que me he dejado, tengo yo un tarjetero, pues, con todas las tarjetas, y me las he dejado en casa, así que me han hecho descuento de ninguno, pero bueno. Y el otro chandar es el pantalón, ¡ay, las cuerdas! Hoy, yo tengo un miedo, mira, mira, con las cuerdas estas, ¿qué hago yo? hago un nudo aquí, en cada extremo de, del este, y así no se meten, porque es que si no, ahora lo haré. ¿Qué más te das? Eso no se te ve. Una negro parió. El otro es el pantalón negro totalmente, sin líneas y sin nada, totalmente negro, y la sudadera, totalmente naranja, por excepte. Vamos, no se aprecia aquí, lo naranja que es, pero es un naranja, nada, parece rosa, pero es naranja, por excepte. Igual, la talla, 14 años, y esta han sido, 7,99. ¿Cuántas han sido en décimas, Dani, que ha pagado Dani? 40 y, 42, creo. Unos 42 euros, y me he dado 4 chandas, para los muchachos. Ahora hacemos esto. Luego, las cosas del primar. Estas toallitas, ¿no? Pues estas toallitas ya, venían, una taza de Star Wars, para Alejandro, han costado, 7 euros. Me parece un poco cara, eh. Pero bueno, lo madre de este, es de un tropper. ¿Tropper? Sí. ¿Son estos? Uy, fíjate, que entendida estoy. Para los ayunos par cole, ¿no, Alex? Sí. Me he cogido esto, para los desayunos, para ir al colegio. Para que vayas más animado, ¿no? Sí. Así, la fuerza te acompañe. Bueno, pues, tacita. No me tiene la caja, porque mola mucho. ¿Mola mucho la caja? Pues no te la digo. Venga. Bueno, ese es el ticket del primar. Ahora os digo lo que más costa. Para Lucía, está esta tacita. Pero es que, ella quiere utilizarla, para desayunar por las mañanas, para ir al cole. Y está costado 6 euros. La tetera no estaba, había un montón de estas, tetera. O sea, de esta tacita. El mío es mejor, porque es de 7 euros, y lo sea de 6. ¿Y qué tiene que ser mejor? ¿Cosa más cara? ¿Mejor? Sí. Y no sé si la usará, ella para desayunar, o la tendrá simplemente, de adorno, no lo sé. Cuando he ido a caja, he preguntado por la tetera, y me han dicho que la tetera, que ya no la van a llevar a primar, porque a un compañero, que estaba al lado, la ha escuchado, y me ha dicho, no sé quién, si yo hago un jefe o algo, y dice que la tetera, ya no, imposible de encontrar. Y me da pena, que la use realmente, la tacita, por si se rompe, o se quita el color, a mí me apetece mejor, dejarla así de adorno, no sé lo que hará ella, pero bueno, y Lucía. Luego, braquitas para Lucía, esta la he cogido a la talla, 6-7 años, porque Lucía, aunque tenga 7 años, es muy delgadita, y ha abierto una, digo, pues a mi niña, si la vale. Así que bueno, he cogido, que vienen 5, pares, de braquitas, viene, la bella, así me salió todas, la sirenita, Triana, Jasmine, esa quién es, Cenicienta, 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 y Brancanieves, no, a ver, a ver, sí, yo me he cogido, las cenicientas, y me han costado, las 5 braquitas, por 6 euros, para mi princesa, como no, la princesa, para la princesa, luego, este de quién es, mío, el de Martín, no sé, es tuyo, sí, ese es, para los hombres, de mi casa, hemos cogido, Alejandro, la talla, 14-15 años, que yo no sé, no sé, es que claro, de cuerpo, tiene cuerpo, el niño, que pone, para 1 metro 70, así como mido yo, así me va a estar bien a mí, bueno, por 8 euros, ya, de pijamas de invierno, son estos finitos, para ahora, no estos gordotes, también, se agobian mucho, si no hace, mucho, mucho, mucho frío, ellos, con los pijamas, esos gordos, se agobian, así que bueno, cuidado, a esto me ha dado, para venir con el niño, pero es que me da miedo, la Martín, la talla, 2-3 añitos, y Alejandro, la talla, 14-15, lo bueno, que en, en primar, hay tallas, de muy chiquititos, tallas de muy grandes, por si, queréis la celagracia, una celagracia, de llevarlos, iguales, os mola un montón, aunque sea un pijama, y va Daniel, y búscala también, para, busca pijamas, para los dos, que sean iguales, porque me gusta, no sé, alguna cosa, que tengan igual, me gusta, y yo tengo, una camiseta de Sony, que para ti, tiene uno, y iguales, la camiseta de Sony, ya lo han visto, en el vídeo, y yo quiero comprarme, la Raymo, y para mí, la camiseta, el Pokémon, Mati tiene uno, pero ya, ya no la tendrán, la Gavia, la Gavia, sí, la Gavia, es el Primark, cada semana, están cambiando, bueno, lució una bandana, de estas, estas que se van ahora, pues que se van ahora, de estas, y vale, tanto para el cuello, como para la cabeza, ella la va a querer, para la cabeza, más, se la ha aprobado y todo, dos eurillos, como veis, para mi nena, como siempre, para Dani, ocho euros, una cartera, de la Nintendo, Super Nintendo, perdonen ustedes, bueno, ocho euros, aquí, a me quitar el cartón ya, bueno, es como veis, el mando, de la Super Nintendo, más así como en 3D, los botones y esto, y luego por dentro, pues faro, billetes, tarjetas, moneditas, bueno, y pues la verdad, que está muy logrado, está muy chula, había un montón, no sé si, una columna, había un montón de carteras, y Dani, que es un fricazo, de las consolas, pues genial, luego, Alejandro, la talla, 12, 13, de calzoncillos, dos paquetes, tengo que coger, tengo que coger la luz, el paquete más de braguitas, bueno, a la próxima, entonces, viene, siete pares, en cada paquete, y cada paquete, me han costado, 4,50, cuentan, si, si, está súper logrado, cariño, si, 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 lo he visto, si, que si, que si, juega, juega, eso de que, adiós, bien estrellitas, aquí, el culo de mi niño, le entra perfectamente, el niño está grande, hermoso, pero no es una bañerita, verdad, caro, 12,13, así que ya, a renovar calzoncillos, tiene muchos calzoncillos, por renovar más, calcetines, también, uy, que chulos, parece de Harry Potter, pero no Harry Potter, 5 pares de calcetines, 4 euros, eso ya también, pues para el cole, altitos, o para, pone de la talla, 37, 40, si, o sea, dejando un 38 de pie, con 9 años, a mi, pues yo creo que a lo mejor, hasta me entran, o que tenemos que martincir, yo por aquí, bueno, por ahí sale un paquete, y aquí, unos para mi princesa, vienen 5 pares, por 4 euros, vienen de, bueno, son así de, de escamencos, y, bueno, para mi, para mi, he visto, muchas, tutoriales, de estos, de, de uñas, que las de uñas, de primar, que son la leche, que duran un montón, supongo, que soran, para las que nos jueguen, para que nos pongan lavadoras, para que no, para las que no cocinen, para que estén torridas, así, con las manos, como, uff, no lo sé, yo voy a probar, a saber, me he cogido estas, por 1,50 euros, Martín, no, no, espera, cariño, que son como un color, de anate, mate, ahí las veis, y estas, por 3 euros, que vienen con, la, las perlitas, yo, a ver, que no se, estas, por 3 euros, y eso, y unos pendientes, que eso será, para Lucía, pero bueno, y unos pendientitos, estos, por 3 euros, la verdad, que bueno, a ver, que tal, porque Lucía, y yo los pendientes, y Martín, como baila, bueno, y una bolsa, finito, la otra bolsa, he cogido a Martín, 3 pijamas, de esos enteros, la talla 18, 24 meses, pone 92 centímetros, y el mide 85, entonces, que he cogido, pues lo he abierto, y es que son, súper largos, son enormes, y viene con los pies, como de estas gomitas, para andar descalzos, me encanta, la ropa nueva, a ver, y bueno, pues es este, así azulito, de, de dinosaurios, este es, gris, con un dinosaurio, aquí, viene, hasta abajo, abierto, y el otro, es, de rayitas, de colorines, y los tres, vienen, lo de los, quisecillos, se los probaré, veamos, yo creo que sí, que les están bien, a mi bicho, a ver, luego, para la vuelta al cole, una botella, para cada uno, que pone ahí, o me se me ha mandado un mensaje, una botella para cada uno, para el cole, Alejandro en negra, y Lucía en rosa, como no, ah, que los tuyos no, es que Lucía tiene la forma, sale torcido, y Alejandro de recto, no, pues tiene los huecos aquí, esto es para que la agarren mejor, la goma, y bueno, pues, se abre aquí, se abre la pajita, y va con pajita, pero que la mujer no lo quites, había un montón de colores, yo bueno, pues, han elegido los colores, luego, a Lucía, otros calcetines, esos son de, helados, sí, de heladitos, a ver si lo veis, también, cinco pares, por cuatro euros, y a Alejandro, otro, a Alejandro, he cogido dos paquetes, de calcetines, y dos paquetes de calcetines, y a Lucía se me voy a cogerla, otro paquete de regalitas, bueno, también, cinco pares, por cuatro euros, así, esos son de, de rayitas, Alejandro ya con dibujos, y cosas, resa, poco, porque a ver, va a ser que no, hay ramas que saco, tiques, tiques, y tiques, luego, tienen que llevar ellos, su bolsita de aseo, tienen la bolsa de aseo, el año pasado, y tienen que llevar, toallas chiquititas, y bueno, pues un color, que puede llevar los dos, y bueno, vienen tres toallas, a ver cómo son, tres toallas, por dos euros, así, fijaros, chiquitita, para el colegio, para que se sequen las manos, y la carita, cuando hagan educación física, perfecto, ¿verdad, Dale? Sí, y la cara, me gusta, no pongas a cara, o luego, voy a decir a la gente, que dice, estás enfadado, no soy enfadado, es que gusta hacer, el payaso al muchacho, y bueno, Dani, te has lucido, madre mía, esta taza, le ha molado al Dani, un euro cincuenta, una piña, con una gafa, tú pareces muy fashion, a mí no me gusta, no, pero es que le he de mufación, y a Lucía, este pijama, de la bella, la bestia, mirad, como es, el pantaloncito, con las teteras, y luego, lo de arriba, pues con la bella, y bueno, vamos a ver, se ha cogido la talla 9-10, sí, porque es muy delgadita, pero luego, es muy alta, la jodía, ay, qué bonito, no, si sale así, bien, qué cariño, antes, bueno, sí, mirad, como es, preciosa, la verdad, que muy bonito, la talla es de chip shop este, de chinchón, no, de chip shop, esta tetera, antes, antes, estaba, pero ahora, ya, ya no está, lo ven, mirad, lo ven, ya, 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 ya,